En línea con la entrevista. Regresamos, son las 8 de la mañana con 4 minutos. Hoy se encuentra con nosotros y agradecemos mucho su presencia. La consejera del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, Sandra Liliana Prieto de León. Buenos días, consejera. Gracias por estar con nosotros. Al contrario, muchas gracias. Muy buenos días al auditorio. Qué gusto estar con ustedes, Toño y Miguel. Al contrario, el Instituto comenzó el domingo una consulta para personas con discapacidad afromexicanas y de la diversidad sexual sobre la posible emisión de acciones afirmativas en la postulación de candidaturas a cargos de elección popular en el Estado de Guanajuato. El domingo fue la primera y fue de la diversidad sexual. ¿Cuál es la pretensión que tiene el Instituto Electoral con esta consulta? ¿Qué es lo que se pretende en términos generales y en términos particulares, consejera? Sí, claro que sí. Pues, bueno, es importante precisarles lo siguiente. El Instituto Electoral está dando cumplimiento a una instrucción que le dio el Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato en el sentido de realizar un informe, un informe que le permita generar datos objetivos para revisar si es posible dictar alguna acción para garantizar la participación política de todos estos grupos que ya mencionaste, Toño. Estamos, además de que estamos realizando este trabajo de gabinete, de escritorio, en donde se revisan datos sociodemográficos, cuál es el estado de cosas, pues, en que se encuentran estos grupos en situación de discriminación, también estamos vinculados como autoridades a llevar a cabo la consulta. ¿Para qué? Para garantizar su derecho a ser escuchados. Y es a partir de la información que obtengamos, de lo que se obtenga de la consulta, del informe que les estoy comentando, que podremos tomar la determinación de qué medida podríamos generar a efecto de garantizar que auténticamente estos grupos puedan acceder a un cargo de elección popular y, sobre todo, a los órganos de elección popular. En ese sentido, estamos partiendo de la base de que estos grupos son discriminados. Así es. Así es. Históricamente hay una deuda que tenemos como Estado mexicano, como autoridades y, en términos generales, como sociedad, que no hemos logrado, a pesar de que tienen reconocidos sus derechos humanos, pues, no hemos logrado incluirlos auténticamente, pues, en las diferentes estructuras sociales y se les ha discriminado. Ahora, cuando habla el Instituto de Acciones Afirmativas, ¿cuál es el portafolio que comprende estas acciones, consejera? Pues, son múltiples. Tratándose de cuestiones estrictamente electorales, significa generar condiciones auténticas para que puedan ser postulados por los partidos políticos a un cargo de elección popular. Y, de igual forma, no solamente nos vamos a detener en el tema de la postulación, porque es importante también señalarlo. Tenemos también que generar condiciones para que accedan a ocupar estos cargos ya en, digamos, todos estos órganos de elección popular. Entonces, a eso nos referimos, a generar estas postulaciones para que se puedan incorporar. ¿A través de qué mecanismos? Por ejemplo, se hablaba mucho, se discutía de si una plurinominal o no una plurinominal, si se les da un distrito, si no se les da un distrito. Y hemos hablado, lo hemos platicado con Miguel, fundamentalmente de diputaciones. ¿También estamos pensando, también se piensa en alcaldías, en los puestos de síndico, puestos de regidoras y regidores? Así es. El estudio que estamos realizando es para cualquier cargo de elección popular, por supuesto, en el estado de Guanajuato. Es importante que todos quedemos bien entendidos de esa parte. Puede ser, como decías, a un cargo de diputación, ya sea por el principio de mayoría relativa, que es directamente cuando las personas hacen campañas electorales, o bien a través de la representación proporcional, que es la lista que presentan los partidos políticos, para que de ahí se les asignen diputados o diputadas de forma directa. Entonces, puede ser a través de ese medio, de la diputación, o bien de las propias, de las personas que integran todos estos ayuntamientos, presidencias municipales, regidurías, sindicaturas, etc. Ahora, cuando hablamos, por ejemplo, de personas afromexicanas, ¿quién está en este grupo? Es decir, a final de cuentas, pues me supongo que genética, históricamente todos terminamos siendo con algún gen, alguna parte de nuestro DNA, con algún gen africano. ¿Quiénes son? ¿Es un grupo organizado? ¿Cómo entender lo que significa este grupo, consejera? Justamente es importante señalar que, a diferencia de otras entidades federativas, Guanajuato no tiene, digamos, una parte histórica o una parte documentada de ascendencia afromexicana, y es justamente lo que va a arrojar este estudio. En primer lugar, decirnos qué características tienen las personas afromexicanas en Guanajuato, dónde se encuentran asentadas, cuál es el número de población que existe con estas características, a efecto de qué, de que podamos determinar, pues tal cual, ¿no? ¿Cuál es el número y dónde están ubicadas? Pero, por ejemplo, hay cómo… ¿Qué entra en este grupo? Y entiendo que hay evidencias de que la diversidad sexual, gente de la diversidad sexual es discriminada, eso hasta lo presenciamos, lo vivimos, etc. Claro. Y de la discapacidad, pues ni se diga. Pero, por ejemplo, mi cuestionamiento es, el tema de los afrodescendientes, ¿cómo se concluye que son discriminados si en Guanajuato ni siquiera hoy ubicamos en dónde están? ¿O cuántos son? Justamente, Miguel, ese era uno de los temas que discutíamos hace más de un año en el Instituto Electoral, particularmente el 8 de marzo de 2022, en donde por mayoría el Consejo General del Instituto Electoral dicta una medida afirmativa, que esa es la medida afirmativa que fue controvertida en el tribunal y es por eso que estamos realizando el estudio. Y justamente en aquel momento era una de las reflexiones que inclusive yo hacía en el pleno del Consejo General, quiénes son, dónde están, cuántas personas, tal cual en el Estado de Guanajuato, qué les caracteriza, qué les define, a diferencia de entidades federativas como Veracruz, como Guerrero, que tienen una importante población, ¿verdad? Afrodescendiente y en ese sentido, ¿qué es lo que caracteriza en el Estado de Guanajuato a todas estas poblaciones para efecto de que se emite una acción afirmativa? Yo quiero comentarles que en ese momento el Instituto Electoral no contaba con esa información y al día de hoy, ¿qué estamos haciendo? No contamos de manera definitiva con los datos, pero estamos procesando esa información, ¿a partir de qué? De todos estos estudios sociodemográficos que emiten las diferentes autoridades. Entonces, justamente en el informe es donde haremos constar todos estos datos, Miguel. En este momento no podría darles a ciencia cierta información de dónde están ubicados, cuál es el número de la población que tenemos en el Estado de Guanajuato, porque, insisto, esos datos no obran todavía, son parte de la investigación. El domingo en el foro es el foro del domingo, ¿no? Así es. Ahí veremos, digo, por lo pronto, veremos quién va a ir. O sea, yo soy afrodescendiente, o sea, ¿quién va a ir? ¿Cuáles son, digamos, el piso? ¿Cómo se escriben ahí? ¿De que soy afrodescendiente o no? Bueno, en principio quiero comentarles que las consultas que va a realizar el Instituto Electoral a estos tres grupos pues son de buena fe. Y cuando decimos de buena fe se entiende que partimos de que las personas que se presenten al foro o que quienes contesten la consulta, estos cuestioneros que se están teniendo en línea en la página institucional del Instituto Electoral, pues serán personas que se estima que son personas afrodescendientes. ¿Me explico? Esa es una parte muy importante que debemos de considerar. ¿Por qué? Porque tampoco no existe algún registro a efecto de documentar o asentar estos datos de las personas que se autodescriben como afrodescendientes. Entonces partimos de que estamos realizando esta consulta de buena fe y que quienes la contesten pues estarán también actuando de buena fe. Pero algunos no sabrán qué es ser afrodescendiente. O sea, es decir, ¿cuáles son las características que una persona debería cumplir para insertarse en este grupo? Claro, o sea, partimos de que son personas que descienden de personas del continente africano. O sea, digamos que sería una definición muy simplista lo que estoy diciendo. Porque Sudáfrica, digo, o sea, si... Personas que históricamente se han trasladado, han migrado a diferentes países, en este caso particular México, se han asentado en diferentes entidades federativas y que pues comparten estos rasgos genéticos, estas cargas genéticas. Por ejemplo, ya entrando, las primeras impresiones de lo que ocurrió el domingo. ¿Qué ocurrió el domingo? ¿Qué les dijeron? ¿Qué recogieron? Así como entiendo que... ¿Qué las personas fueron, de hecho, si eran las personas que esperaban? De la diversidad sexual. Bueno, quisiera compartirles previamente al auditorio Miguel y Toño un aspecto bien importante, que es que sepan que la convocatoria se emitió el pasado 10 de mayo. ¿Para qué? Para que los grupos que pertenecen a... Estas personas que pertenecen a todos estos grupos puedan atender esta convocatoria. Esta consulta como tal se va a llevar a cabo del día 22 de mayo al 19 de junio. Podrán contestar el cuestionario que está depositado en la página institucional cada una de las personas que se autoescriban con estas características. Luego, para efecto de poder llevar a cabo todas estas actividades, estamos realizando tres foros distintos. El pasado, 28 de mayo, llevamos a cabo, como ya dijeron, el de la diversidad sexual. El próximo 4 de junio estaremos llevando a cabo el de personas afrodescendientes. Y el 11 de junio siguiente estaremos llevando a cabo el de personas con discapacidad. Es decir, estos foros son con la idea de llevar a cabo el intercambio de ideas, opiniones, puntos de vista, reflexiones. Y el pasado 28 de mayo, concretamente, que llevamos a cabo el de las personas de la diversidad sexual, bueno, se hizo una convocatoria pública, una convocatoria abierta con la idea de que cualquier persona que se asuma, que se autoescriba como persona de la diversidad sexual o de género, pudiera acudir. Y efectivamente, llevamos a cabo ese ejercicio en el que participaron, por ejemplo, el grupo de personas investigadoras, personas que se autoescriben con esta condición de la diversidad sexual y de género. Y de igual forma, también acudió representación de la Procuraduría de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, que es el órgano garante de este tipo de consultas. En esta deliberación que hubo, en esta reflexión, pues quiero comentarles que justamente quienes se autoescriben con esta condición manifestaban que históricamente han sido discriminados, que les interesa participar, que por supuesto desean ocupar estos cargos de elección popular. Y bueno, ahí se hacía una reflexión respecto de qué vía sería la más adecuada a través de la cual ellos quisieran participar. Y quiero comentarles también que hubo una importante manifestación en el sentido de que ellos quisieran hacer campañas electorales el grupo de personas que asistió, Toño, fue lo que manifestó. Habrá que escuchar lo que dicen las personas que estén contestando los cuestionarios que están depositados, insisto, en la página electrónica. Perfecto. Vamos a ir a una pausa. Al regresar, seguiremos en esta charla con la consejera del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, Sandra Liriana Prieto. ¿Todo esto va a terminar sí o sí en una de estas llamadas medidas afirmativas? ¿O puede ser que...? ¿En qué va a terminar este asunto, por favor, consejera, después de una pausa? Claro que sí. Síguenos en Twitter. Arroba guión bajo en línea. Regresamos a las 8 de la mañana con 20 minutos. Seguimos en esta charla con la consejera del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, Sandra Liriana Prieto. En la pausa, consejera, nos platicabas acerca de que están trabajando con cinco grupos. Cinco grupos que se mueven en cuerdas diferentes y que están en momentos diferentes. ¿Cuáles son, consejera? Así es. Pues el primer grupo es migrantes, luego indígenas, afrodescendientes, personas con discapacidad y por supuesto personas de la diversidad sexual y de género. ¿Cómo va cada uno de estos procesos en estos momentos? Muy bien, pues quiero comentarles que desafortunadamente para todos estos grupos no ha habido una regulación ni siquiera en la ley general a nivel nacional ni tampoco en la ley local a efecto de qué? de potenciar su participación política, de generar condiciones auténticas de participación. Ahora, respecto de ello, ¿qué hemos hecho las autoridades electorales? Dictar medidas, ¿sí? O a realizar los estudios para dictar medidas y en ese sentido hemos sido vinculados por sentencias que ha dictado el Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato a generar estas medidas, ¿sí? Entonces, en relación con el grupo, por ejemplo, de personas migrantes, ya dimos cumplimiento a la sentencia del tribunal, ¿en qué sentido? Dictamos una acción afirmativa en el Instituto Electoral. Esa acción afirmativa consiste en que para el siguiente proceso electoral, esto es 2023-2024, los partidos políticos deberán postular personas migrantes en la lista de representación proporcional e incluirlos incluso hasta la cuarta fórmula, es decir, de la primera a la cuarta fórmula los partidos políticos deberán postular una persona migrante. Ok. Esa acción afirmativa ¿hombre o mujer? Ya quedó. ¿O también tendrá que combinarse ahí? En este momento no hay una determinación, bastará con que sea en las cuatro primeras fórmulas de conformidad con las reglas de postulación paritaria, ya saben, si se encabeza por hombre, alternadamente va mujer y se sigue el orden sucesivo, ¿sí? Ahora bien, esa acción afirmativa ya quedó firme y será aplicada para el siguiente proceso electoral. Ahora bien, en el caso de que las y los legisladores guanajuatenses regulen el tema en las leyes de que se trata y sea más garantista, pues será aplicada por supuesto por una cuestión nada más de orden en cuanto al sistema normativo. O sea, este digamos es el piso, no puede pasar de ahí de que los legisladores digan sexta o ya. Entraremos seguramente en alguna controversia, pero yo les... Y solo diputaciones, ¿verdad? Y solo diputaciones. El tema de la participación tal cual, una acción afirmativa que hayamos dictado en el instituto en relación con la integración de los ayuntamientos aún nos ha llevado a cabo, ¿sí? Entonces es importante comentarles que las disposiciones que van a normar, que van a regular la diputación migrante aún están pendientes que se dicten por parte también del Consejo General, pero ya está la medida, eso es lo importante. Ahora bien, en relación con el otro grupo que es el grupo de personas indígenas, quiero comentarles que en la ley electoral del Estado de Guanajuato ya está regulada la participación de personas, pueblos y comunidades indígenas a ser postulados a un ayuntamiento. Ya está, esa parte está regulada y ya está incluso también reglamentada por el Instituto Electoral. ¿Qué es lo que falta? Pues, dar cumplimiento de la sentencia, también del tribunal que nos vincula tanto al Congreso del Estado como al Instituto Electoral de Guanajuato a regular su participación política. Entonces, estamos esperando justamente a que el Congreso haga lo propio para a partir de ello nosotros poder en el Instituto reglamentar la participación de personas indígenas a una diputación en el Congreso del Estado de Guanajuato. Tendremos que llevar a cabo en los siguientes meses los trabajos que resulten necesarios. ya tenemos trabajo interno, ya tenemos estudios, ya tenemos información, ya hemos hecho todo ese procesamiento de datos, pero ¿qué estamos esperando? Pues que el Congreso del Estado emita lo que resulte necesario para a partir de ello nosotros regular. ¿Qué va a pasar, Toño, en caso de que el Congreso del Estado no regule esta figura? Pues nosotros tendremos, ¿verdad?, en cumplimiento de esta sentencia y en cumplimiento de nuestras atribuciones constitucionales que regular la figura. y luego están las otras... ¿Habrá representantes de grupos indígenas en los siguientes ayuntamientos, por lo menos candidatos? Eso ya es un hecho. De hecho, ya hay personas indígenas ocupando estos cargos a partir de los resultados del proceso electoral 2021. Ya hay mujeres que están ocupando estos cargos en los diferentes municipios del Estado de Guanajuato, Tierra Blanca, Jichú, ya están ellas participando. O sea, ya se aplicaron estas medidas legislativas, no son medidas afirmativas, son medidas legislativas y ellas ya fueron electas y están en el ejercicio del cargo. Perfecto. Y los otros tres grupos que son afrodescendientes, diversidad sexual y personas con discapacidad. Así es. Y justamente, les decía, estamos en cumplimiento de esta sentencia. ¿Qué estamos haciendo? El estudio, estamos haciendo la consulta y a partir de los hallazgos y de la información que se genere en estos estudios, pues es que habremos de dictar, pues en todo caso, la acción afirmativa que resulte. Y preguntaba yo antes de la pausa es, ¿esto terminará en acciones afirmativas sí o sí para el periodo 2024 o todavía puede ser que no hay acción afirmativa, consejera? Yo no me quiero adelantar, ¿por qué? Porque adelantarme sería emitir un juicio anticipado de la valoración de ese documento y como no quiero incurrir en alguna falta, ¿verdad? En alguna irregularidad, yo preferiría reservarme esa respuesta todavía, Toño, pero quiero comentarles que es indudable que las autoridades electorales tenemos que actuar y tenemos que generar esas condiciones de participación, tenemos que hacer lo que resulte necesario, ¿para qué? Para que todas las personas que pertenecemos a la sociedad guanajuatense podamos estar representadas y podamos tener justamente, pues, esa participación. Ahora, por ejemplo, estos grupos, vamos a poner el caso de León, si estos cuatro grupos tienen obligatoriamente, deberían tener obligatoriamente una presencia, significarían el 33% de los regidores, ¿sí? Y, por ejemplo, los que estamos feos, consejera, que queremos ser representados o, o sea, ¿qué pasa? Y porque usted lo decía desde la buena fe, es, ¿qué pasa si alguien dice que es de la diversidad sexual y en verdad no lo es? ¿Va a haber un examen de cama? O sea, es complicado este tema, ¿no? O sea, en términos de la, de, de, de cómo comprobar la afrodescendencia, cómo comprobar la parte indígena, son temas complicados. Pues, por supuesto, en principio, insisto, la autoridad actúa de buena fe, ¿sí? Somos respetuosos en el Instituto Electoral de la transcripción que hagan las personas de pertenecer a todos estos grupos. Sin embargo, ¿qué hemos observado, Toño, en otras entidades federativas? ¿Qué ha habido simulaciones? Claro, ¿y castigadas? ¿Qué ha habido gente incluso que ha pretendido hacerse pasar particularmente por personas de la diversidad sexual, que es lo que hemos, e incluso hasta por personas indígenas también. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, pues, en principio, justo en la regulación de todas estas figuras es que se emiten cuáles son los documentos idóneos que sirven para acreditar ese carácter, tratándose de personas indígenas, por ejemplo, ¿qué es lo que se ha determinado? Que sean las propias autoridades indígenas las que les reconozcan estos caracteres, en principio. Sin embargo... Pero aquí en León, por ejemplo, ¿quién serían las autoridades indígenas? Bueno, es que no es en León nada más. Sí, claro, claro. En el estado de Guanajuato hay autoridades indígenas y hay una gubernatura indígena, por ejemplo, hay un consejo estatal indígena, e incluso en las propias comunidades hay delegaciones, hay autoridades indígenas. Ellas tendrían que validar de alguna manera estas candidaturas. Así es, con la expedición de documentos en donde hagan constar justamente que estas personas pertenecen a todas estas comunidades, por citar solamente el ejemplo, ¿no? ¿Y en afrodescendientes? Pues justamente eso es lo que tendremos que revisar del estudio que resulte, ¿sí? ¿Dónde están? ¿Cómo están? Aquí en Plaza Griselda Álvarez, ¿no? Así es, en la Plaza de la Ciudadanía Griselda Álvarez. ¿Y la diversidad sexual? ¿Hay quien emitiría algún...? Es que ahí es cada grupo, Toño, es importante que sepa la sociedad y digamos todo el auditorio que nos escucha, cada grupo es diferenciado. Sí, claro. Cada grupo tiene diferentes maneras en las que se puede acreditar esta característica. Así es. quiero señalar, cualquier persona se puede adscribir como perteneciente a un grupo determinado. Claro. Sin embargo, siempre en todos estos registros de candidaturas, en toda esta participación, hay oportunidad para que terceras personas interesadas puedan incluso demostrar, acreditar que estas personas no tienen esos caracteres. Ok. Ya ha ocurrido en otras ocasiones. Cito, por ejemplo, el caso de personas de la diversidad sexual. En Oaxaca, ¿qué hubo? Bueno, esta suplantación, esta simulación de personas que no eran mushes, ya conocidas pues esta comunidad como mushes, no eran mushes y al final de cuentas que demostraron terceras personas interesadas que estas personas a pesar de que se adscribían, era una simulación y en consecuencia se desenmascaró, se evidenció pues que efectivamente no pertenecían a estas comunidades. ¿Por qué? Porque se presentó incluso evidencia documental de que estas personas pues venían teniendo digamos ciertos comportamientos de vida que no eran los que en ese momento estaban presentando, ¿no? Entonces, ahí se evidenció, pero no podemos aplicar eso como una regla general. Más bien es a la inversa. Actuamos de buena fe, creemos en principio lo que todas las personas nos digan, esta transcripción que realizan y entonces habrá de que terceras personas o incluso la propia autoridad verifique si efectivamente cumplen o no con esa característica, ese carácter. Perfecto, pues muchas gracias consejera. Ya que estén listos estos procesos y que haya ya una compilación de lo que dejaron estos estudios, te invitamos para que platiques de nueva cuenta sobre estos temas que serán fundamentales y quizá varíen un poco la forma en que conocemos el proceso electoral para el 2024. Así es y solamente recordar del auditorio, por favor, que del 22 de mayo al 19 de junio pueden contestar estos cuestionarios, que estos cuestionarios se encuentran depositados en la página institucional que incluso están físicamente depositados para que puedan acudir a las oficinas regionales del Instituto Electoral. Tenemos 15 a lo largo y ancho del Estado y también pueden acudir a estos sitios a contestar el cuestionario. ¿Los datos personales son? Reservados. Ok. Es bien importante señalar que no se hace constar quiénes acuden, qué nombre tienen, no se hace constar ningún dato personal pues más allá del que sea necesario para que las investigadoras procesen la información. En todo caso, el Instituto Electoral una vez que concluya con esta investigación podrá hacer pública la investigación, pero reservando y preservando en todo momento los datos personales de las personas que acudan a contestar los cuestionarios. Perfecto, pues muchas gracias a la consejera Sandra Liliana Prieto de León. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias por el espacio. Muy interesante. Son las 8 con 31, hacemos una pausa y regresamos. Síguenos en Twitter arroba guión bajo en línea